No me gusta que a los toros te pongan la minifalda Yo no los veo, así que tú ya lo sabes, no te pongas minifalda Que los toros de esta tarde, yo tengo ganas de verlos sin pelarme con nadie No me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan, no me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan Y como sin darme cuenta mi vida se va la tuya Que tú me quitas el tío, no me mires de esa forma Que tú me quitas el tío, que agua le pido al almendro y sombra pido a los ríos A ti mi mujer te dijo, que paraste en mi puerta Y a ti mi mujer te dijo, me enamore a este hombre, que este hombre es mi marido A mi novia le prohibió que vaya sola a la plaza Que vaya sola a la plaza, a mi novia le prohibió Que vaya sola a la plaza, porque todos los vendedores ahí tienen que mucha guasa La ronea el carnicero, el pescaero, la guiña La ronea el carnicero, y hasta se mete con ella el niño del panadero Todos la dicen piropos, hasta el guarda de la plaza Todos la dicen piropos, y los celos ya me tienen, ya me tienen medio loco Tú eres aguita del río, y yo barquito velero Y yo barquito velero, y tú eres agua del río Y yo barquito velero, que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo Eres tú ese mal bravío, que arrastra todo lo que encuentra Eres tú ese mal bravío, soy velero a la deriva desde que te he conocido Llévame ya donde quieras, no me dejes a la deriva Llévame ya donde quieras, no me dejes como un perro que en cualquier calle me muera